¿Qué es el topaje? Hoy vamos a analizar a Lane Sandström en su primera época como triatleta, que para mí, mi opinión, es que fue la única época de su vida que está libre de sospecha en cuanto al tema del topaje. Él tenía unas cualidades realmente fuera de lo normal, en el sentido de que era un superdotado. Y bueno, luego al final, como también vamos a ver en este video, probablemente esa forma de ser que quería ganar a toda costa y fuera lo que fuera le llevó al escándalo que se ha montado en torno a él. Fue realmente en el año 83, cuando tenía 12 años, que empezó a practicar la natación. Al año siguiente, con 13 años, ya compitió en el campeonato estatal de 1,500 metros de natación, donde hizo cuarto. Es en el año 85, cuando descubrió el triatlón. Él iba a tirar para el ciclismo, pero descubrió un anuncio del triatlón de Lailon Kids, que corrió y hizo segundo, y a partir de ahí su carrera fue impresionante en el triatlón. At 6 feet tall, 170 pounds, Lance es bigger and stronger than the typical triathlete. That usually helps him stay near the best pros in the swimming and biking legs, but hurts him in the running. Aquí hay varios factores que yo creo que hay que considerar. El primero es su aspecto físico. Era un chico muy grande, ya con 14 años, había dado el estirón y pesaba 74-75 kilos. Un tío muy fuerte. Eso a esas edades es un hándicap positivo, en el sentido de que hasta pasar a la edad carece influye en muchos aspectos. Yo valoraría tres fundamentalmente, que uno es el desarrollo físico. En este caso, él era muy avanzado para su edad. Él, con 8 años, sufrió el divorcio de los padres, algo que le dejó marcado para el resto de su vida. Y la madre apenas tenía muchos recursos económicos. Lo que consideró fue el triatlón como un trabajo, un trabajo part-time. En lugar de los típicos trabajos del high school americano, de los fines de semana en un restaurante, en una tienda o en una gasolinera, él consideró que su trabajo diario era ser triatleta. Y así se lo tomó. De hecho, esa temporada primera, que fue la temporada 87, en la que él cumplió 16 años, pero corrió prácticamente casi toda la temporada. Con 15 años, ya empezó a ganar sus primeros dineros con el triatlón. Fueron $5,000 que ganó esa temporada. Scott Eder is Lance's manager and a veteran triathlete. From a raw physical standpoint, Lance is definitely as good or better than anyone I've ever seen in the sport at this age, at 16. And I feel his potential is just incredible. Lance is a very driven person and he loves challenges. He's very challenged and he's very competitive. Y tenía otros pilares fundamentales para desarrollarse como un triathleta de élite en estas primeras edades, que es el apoyo de la familia. En concreto, tenía el apoyo de su madre, Linda, que consideraba que tenía muchísimo talento y que era un chico muy competitivo que quería ganar a toda costa. Y luego también tenía el apoyo de su manager y entrenador, Scott Eder, que ya había visto en él unas cualidades físicas que no había visto jamás en ninguno de sus entrenados, de la disciplina que fuera. Por lo tanto, el cóctel era explosivo. Era un chico avanzado en cuanto a aspectos físicos para su edad, con una mentalidad muy madura, propia de una persona de 30 años y encima con un apoyo muy fuerte de su entorno. Me gusta competir con los mejores, me gusta batir a esos chicos, me encanta batir a la gente, eso es increíble. Otro de los aspectos que le caracterizaban en aquel entonces era la mentalidad que tenía en cuanto a... a competir, era un chico muy competitivo, quería ganar a toda costa y lo que le gustaba a él, desde el primer momento, era estar con los grandes. De hecho, las primeras carreras, cuando se vio en el agua con Mark Allen y con los cracks de aquella época, pues para él fue un subidón y decidió que, bueno, que... prácticamente pasar de las categorías inferiores y poder competir con la... bueno, como profesional. Por otro lado, esto sería hoy en día, tal y como está la mentalidad en cuanto a las escuelas, sería inviable, ¿no? Un chaval con 16 años pudiera estar compitiendo, pues, bueno, trigalones de distancia olímpica, en aquel momento eran trigalones de distancia olímpica sin drafting, perdón. Y el proteccionismo actual que hay en las escuelas, esta puerta la dejaban muy limitada, ya es cosa de cada uno poder competir con los profesionales que está permitido desde los 15 años ya puedes correr algunas carreras con élite y desde los 16 ya puedes competir a ese nivel. De todas formas, cuando una persona a esas edades tiene esa mentalidad y esas ganas de estar con los grandes y tiene esas capacidades físicas para hacerlo, históricamente se ha demostrado que son personas que son muy longevas en cuanto a profesionalidad, ¿no? Podemos ver aquí casos en España como en Eco Llanos o el propio Iván Raña, ¿no? Que también empezaron muy jóvenes y ya estaban en la élite desde el primer momento. Otra cosa que nos llama la atención, ¿no?, de Lane Sandström es el poderío físico que tenía. Él empezó a los 12 años, como hemos dicho, nadando, tenía un altísimo nivel de natación, de hecho salía en las competiciones, salía en el grupo de cabeza y después esa fortaleza física y esas cualidades para ciclismo le hacía llegar a la T2 con los primeros. En el triatlón de Bermuda, que es el que vemos aquí, él llega con Mike Peek y con Mark Allen, con 15 años hay que recordar que es un triatlón de distancia olímpica sin drafting, con un circuito durísimo y llega con ellos a la T2 y encima intentando soltarles en el segmento ciclista. A lot of people always do pass me on the run because I can't really run as fast as, you know, guys that are 25 and 30 and have been doing it for 10 years. So, you know, I just, I don't like, I don't like people passing me, so I just try to dig deep and not, you know, run as fast as I can. For a triathlete, the nightmare is bonking, the term they use for completely running out of energy. It happened to Lance last year in Bermuda in 90 degree heat. He started the run in third place and then... And then just, just died, went downhill way big time from there. I mean, I didn't, I guess, it was really hilly and really hot and humid there and I just dehydrated really bad. It feels horrible, you start getting dizzy and you start getting lightheaded and you start getting chill bumped. Does the mind ever go along with the body? Yeah, you start, you just get disorientated and you don't really know what you're doing. After 30 miles of swimming, biking and running, his day ended in the medical tent. Lance calls this his lowest point. Después de aquella temporada, la temporada 87, en la que ella consigue muy buenos resultados, decide que tiene que dar un paso más, tiene que dar un giro de tuerca más y tiene que entrenar mucho más la carrera a pie. Él es consciente de que lleva un pocos años corriendo a pie y que tiene un gran margen de mejora y también se da cuenta de que tiene que entrenar más. Since then, Lance has increased his training. He swims three miles a day, bikes about 50, and runs an average of five. In the spring, he runs in the Plano East track team. He also finds time for nautilus workouts. If you just go out and hammer yourself every day, you're just going to burn out and you're not going to, and you're going to overtrain, you're going to get injured, you're going to get depressed, and it's just, you'll end up dropping out. And I don't want to do that, so I'm going to be careful of what I do. Y comienza a entrenar diariamente 5.000 metros de natación, 80 kilómetros de ciclismo y 8 kilómetros de carrera a pie. O sea, estos volúmenes en aquella época eran propios de los cuatro grandes que había, los Scots, Asmar Callen y aparte de My Peak, se solía entrenar, pero es que ya estaba con 16 años para cumplir 17 al año siguiente. Con 16 años recién cumplidos, estaba entrenando estos volúmenes. After high school graduation next spring, the boy next door says he'll move to Southern California to train full-time for a year. Then, think about college, maybe. If I'm riding a good wave and going good, then I'm not going to give it all up just to take off to college if I'm one of the top pros. Decide irse a, una vez que termine el high school, decide irse a California para convertirse en un pro full-time. Y en un primer momento fue con la intención de que a lo mejor iba a entrar en la universidad y hacer estudios universitarios, pero al final se convierte en un auténtico profesional. Él se va a California con el dinero que ha ganado. Lance admits that he loves publicity, but he knows as his reputation grows, so does the pressure to finish near the top of the money. My mom, she doesn't really have that much money, so, I mean, I could probably get money from somebody, but I don't want to borrow money, so there's pressure to make the money on my own and pay for it myself and get to that race. All the money that Lance has won in triathlons, to date, has been put back into his racing and training to attend events and to pay for personal things that he needed to get done. $1,400 in prize money was spent on a new engine for Lance's Fiat. The car still needs a lot of work, and Lance's goal is to earn $10,000 to $15,000 this triathlon season and pick up a sponsor to cover travel expenses. When he's not in training or in school, Lance spends time on the backyard basketball court. It's a good thing he doesn't need to make a living playing hoops. I like going out on the weekends and having fun with my friends. And I like girls, too. I'm just like, I'm an all-American guy. Triathlete next door. Yeah, I'm the guy next door. In 1989, as we've said, living in California, Lance competes for the National Contrarreloj Junior Championship and is declared champion. So there was already a lot of his qualities in the cycling cement, which were huge. And... Present the 1989 Coca-Cola National Championship Sprint Triathlon. Y, posteriormente, corre el campeonato americano de distancia sprint, que lo gana. Y lo gana, bueno, por delante de Maipig. Logra romper, puesto que ya en aquella época ya se veía que el drafting iba a ser inevitable en los triathletes de distancia, bueno, olímpica y sprint. Y logra romper el grupo, era en Miami, en una carretera muy llana, y logra romper el grupo en uno de los repechos y gana ese primer campeonato americano de triathlete. Cuando Lanes gana este primer campeonato americano, ¿no?, de distancia sprint, en el año 89, su marca es realmente espectacular, 52-39, una marca, bueno, que hoy en día sería un marco. No hay que tener en cuenta que eran carreras sin drafting y que los americanos, esto sí que es verdad, lo miden todo, vamos, al milímetro. Para ver el medido, de hecho no hay más que ver, el campeonato de España de este año, el de Roquetas de Mar, que Alberto González, ganó con 58 minutos, con lo cual, para estar hablando de los años 80, el nivel que tenía este hombre, bueno, y todos los de aquella época era un nivel brutal, y para los escasos conocimientos que se tenían de cómo entrenar el triathlete, que bueno, realmente era un deporte distinto, ¿no?, a lo que es ahora desde la llegada del drafting. World Champion Mark Allen has befriended Lance, and he offers this advice. The thing I would tell Lance right now, I'd tell him, keep his ego in check, because if he lets that ego get out of control, he will never make it. If he can be humble in his races, in his progress, he'll be smart, he won't overdo it, he'll seek out the advice of people who can help him out. If he thinks he's got the triathlon world by the tail, that's when he's going to mess up. Yeah, with 16 and 15 years old, I was with the best in the world, competing from you to you, and Mark Allen has already thought about Lance Armstrong and his way of being, that he had to control his ego if he wanted to be someone who wanted to control his ego, because he was a little prepotent, he wanted to win a cost, and he was with 15 years old, with the best in the world, he gave a step. And Mark Allen, this unido to the age that he had, he believed practically the love of the world, and Mark Allen already adverted that he could control his ego or he would fail. Finally, Mark Allen no he equivocated at all, since Lance Armstrong was the best cyclist of all history, with the Tour de France, with the Mundial, he was the great dominator, but his ego, without a doubt, came to that he wanted to win a todo cost, and he did a trap, more than the trap of doping, because at that time, you have to remember, just to see his rivals and his relationship with the doping, it tells you how it was in that time, and all that stuff, but it was that system that he made so that they didn't catch him. To reach those extremes, that they catch the others, but not to me. And I think that that influenced the ego, and the desire to win at all cost, that I had since I was young. In the next five years, that's definitely my goal, to be the best triathlete in the world. You know, no questions. Hands down, the best. It would be unbelievable. Unbelievable. And we'll get there. People looked at me and said, this is your son. I was shocked. I was pleased.